Los dos se encontraron en el mismo cuento Los dos se encontraron justo en el momento Fue un beso de esos que bajan la guardia Un beso de esos de darse la gracia Un beso de esos, de esos que valen por toda la química de la farmacia Los dos se intuyeron sus ojos cerrados Sus bocas pegadas cerca, su aliento Fue un beso de esos que cumplen un sueño Un beso de esos que son el primero Un beso de esos que ponen contentos Los dos se creyeron un sitting in your room Tan locos saltaron sobre los charcos Tan locos bailaron por los gorditos Tan locos rompieron en mil pedazos La lucha negra de su enemigo Tan locos saltaron la verja de un parque Y así es que acusaron por la avenida Tan locos pasaron a ser ese pirata Tan locos saltaron surcar en venero Un mar de esquina Fue, fue un beso de esos que premia las ganas Un beso de esos que luego, luego te marca Un beso de esos que luego te marca Un beso de esos que me quedan en venero Un beso de esos que valen por tu amor Tan locos saltaron sobre los charcos Tan locos bailaron por los gorditos Tan locos rompieron en mil pedazos La lucha negra de su enemigo Tan locos saltaron la verja de un parque Y así es que acusaron por la avenida Tan locos pasaron a ser ese pirata Surcar en venero Un mar de esquina Tan locos saltaron la verja de un parque Y así es que acusaron por la avenida Tan locos saltaron la verja de un parque 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 Gracias.